Creo que estoy en la mejor universidad que pude haber estado. Estoy muy orgullosa de representar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahorita estoy como número 3 del mundo en categoría individual. Por supuesto que quiero llegar a ser número 1 del mundo. Y pues en doble, seguir refrendando todos los títulos. Ahorita tenemos todos los títulos que existen en nuestro deporte. Todos, nacional, centroamericano, mundial. Obviamente queremos seguir refrendando ese título. Quiero seguir siendo la número 1. Ya llevo dos temporadas. Serían tres, pero fue un poco de controversia la última temporada. Obviamente mi sueño es que lleguemos a estar en los Juegos Olímpicos. Yo tuve la oportunidad de jugar los Juegos de Exhibición en Taiwán en el 2009. Ganando la medalla para México. Y estuvimos a casi nada de llegar a ser deporte olímpico. Desgraciadamente entró el golf y el rugby. Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos en Londres. Yo creo que estoy lo suficientemente preparada para lograr clasificar. Ya que soy la primera mexicana que obtiene una medalla de oro en gimnasia artística femenil. Y pues, ¿por qué no sacar la primera mexicana que saca una medalla en Juegos Olímpicos? ¡No!